Así operaba la trama Gürtel, como un mecanismo aparentemente sencillo, que sin embargo, permite el funcionamiento de un entramado que puede llegar a ser extremadamente complejo. Gürtel es sustantivo alemán que en España da nombre al caso de corrupción más complicado y alargado en el tiempo de la democracia española, como lo está siendo también el proceso judicial camino de cumplir 10 años. Gürtel significa cinturón. Cinturón es sinónimo de correa. Correa es el principal acusado de mover esta trama corrupta que se juzga y afecta no solo a personas con nombres y apellidos y cargos, algunos muy relevantes, sino también a todo un partido político de gobierno. Una organización que desarrolló un mecanismo dirigido a obtener contratos públicos a cambio del soborno a funcionarios y autoridades del Partido Popular integrantes de su red de contactos. En los convulsos últimos días de octubre, claves en el devenir del conflicto en Cataluña y que han determinado una acción contundente de la justicia, perdió grados de noticiabilidad el informe final de la fiscal anticorrupción, de apellido Sabadell, que fue tan contundente y extenso como grave entiende los delitos que se juzgan en el llamado caso Gürtel. Los hechos que se han acreditado son hechos de extrema gravedad, no solo por la naturaleza de los delitos cometidos y por el perjuicio que ha causado a los fondos públicos, sino porque se extendieron y enraizaron como un modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular. Esta sentencia tiene que servir para que el empresario español que se encuentre en la tentación de sobornar a un cargo público para que le dé contratos o para colaborar en un delito contra la hacienda pública o para lo que sea, diga, jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le ha caído a estas personas. No menos duras han sido las consideraciones finales de los abogados de los distintos acusados respecto al proceder del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado en este proceso. Nos hubiera parecido mejor que el Ministerio Público, en aras a la transparencia que las partes procesales merecen, hubiera explicado adecuadamente en qué consistía el posible acuerdo a que haya podido llegar con el señor Correa. Solo puede entenderse el llevar al límite la desesperación punitiva, la inquina de determinadas acusaciones en el caso del señor Izquierdo como medio para obtener su condena. El principio de legalidad, el principio de delito por acción y no por autor debe prevalecer por encima de todo. Son garantías que ha ganado nuestro derecho, Estado de Derecho, y no podemos saltarlas. No están los que son y evidentemente los que no están y son son los que deberían haber traído a esta vista. Vale, que pase el testigo, venga. La sesión 101 de la vista oral, el 26 de julio de este año, fue un hito en el proceso y en la propia historia, pues es la primera vez que un presidente de gobierno, en ejercicio, acude a declarar en persona como testigo ante un tribunal de justicia. Díganos su nombre, por favor. Mariano Rajoy Bray. Mariano Rajoy no pudo eludir la comparecencia in situ, pretendía hacerlo a través de videoconferencia, aunque sí efectuó su declaración desde una posición inédita. Mi respetuosa protesta por la decisión de la sala de colocar al testigo en una posición que solo deben ocupar fiscales, magistrados, letrados y secretario. La presencia durante una hora y 42 minutos del testigo Mariano Rajoy produjo momentos de tensión en la sala. ¿Ningún empresario le comentó que había entregado un dinero para el partido? Jamás. No sé si se ha confundido el testigo, señor letrado. Jamás. ¿Y qué me ha confundido, perdón? El testigo. Vamos a ver, por favor, no quiero observaciones tampoco. La siguiente pregunta, por favor. Si usted manifiesta que no recibía ninguno de esos cargos del Partido Popular, ninguna cantidad en B por parte del tesorero, tampoco recibía ningún sobre con esa cantidad, evidentemente. No parece un razonamiento muy brillante. Señor testigo, por favor. ¿Cuándo conoció usted que el señor Bárcenas tenía cuentas en Suiza? Cuando lo vi, como todo el mundo, por los medios de comunicación. El caso Gürtel cumple una nueva etapa, aunque no la última, en la extensa, dividida y enmarañada causa. Han pasado ya nueve años desde que fuera investigado por el entonces juez de la Audiencia Nacional, Maltasar Garzón, apartado de la carrera judicial por autorizar la intervención de las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas del caso Gürtel con sus abogados. Grabaciones ocultas, precisamente, fueron las que permitieron destapar el caso y dar comienzo a las investigaciones. Entre los primeros detenidos, tres nombres que darían mucho que hablar. Francisco Correa, empresario y habitual organizador de actos del PP durante el gobierno de José María Aznar, con don Luis Bárcenas y si salía adjudicatario, si salía adjudicatario nos daba la comisión. Grandes compañías, OHL, ACS, Dragados. Su mano derecha, Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego. Una parte importante de mi tarea era cobrar los actos que se le hacía en el PP. Y el publicista Álvaro Pérez, conocido entonces como El Bigote. Si usted ve que, presidente, que me pongo un poquito, que mi vehemencia me lleva al desastre, me avisa, porque es que hay que contenerme, hay que sujetarme en corto, se lo pido por favor. Tras las distintas comparecencias durante este último año, se mantiene la acusación como partícipes a título lucrativo de la exministra de Sanidad, Ana Mato, la mujer del exalcalde de Majadahonda, Gema Matamoros, y el propio Partido Popular. Además de otros nombres muy destacados de la vida política, surgió con mucha fuerza la del excesorero del PP, Luis Bárcenas, y los ya famosos papeles que pusieron al descubierto una presunta contabilidad B del Partido Popular. No lo declaraba, insisto, es que no tiene otra explicación. Eran operaciones que realizaba fuera de España con no residentes españoles, y ese dinero pues lo tenía como, digamos, como un fondo de pensiones fuera de España. Los papeles de Bárcenas, una derivación del caso Gürtel, desataron una tormenta política que afecta y que ha llevado a declarar como testigos a exministros, exaltos cargos del partido de la calle Génova. ¿Vio algún donativo, alguna donación para el Partido Popular, de cualquier forma y por cualquier persona? Nunca. Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución. Yo nunca, yo ya le he declarado, no son cantidades que yo haya recibido. No lo sé, no me consta, lo desconozco. Lo que no recuerdo es haber recibido yo personalmente ningún donativo. Yo no sabía quién era el señor Correa, ni mucho menos que tenía o no tenía empresas. También al propio presidente de los populares, cuyos SMS de ánimo y apoyo al que fuera tesorero, provocaron una de las situaciones más comprometidas para Mariano Rajoy desde que es presidente del gobierno. Podría haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado ningún. Es decir, hacemos lo que podemos, significa que no está haciendo nada. Hacemos lo que podemos, significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Aunque los papeles de Bárcenas constituyen una pieza separada del caso, la presunta caja B del Partido Popular ha estado muy presente en esta fase del juicio. Que no es una contabilidad, sino hojas de orígenes que llevaba manualmente, que se llevaba una doble contabilidad. ¿Es así? Es una contabilidad extracontable. ¿Del Partido Popular? Del Partido Popular, claro. Yo no he recibido nada, absolutamente nada. Niego o no la mayor, la menor y la intermedia. Esas iniciales, en ese aspecto, como mínimo, no se corresponden conmigo en ningún caso. Plenamente acreditado que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas. Ya ha quedado plenamente acreditada la caja B del Partido Popular, reflejada en los papeles de Luis Bárcenas. Además de Bárcenas, han sido imputados los ex tesoreros del PP, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta. El propio ex secretario de Finanzas, Rosendo Naseiro, imputado en 1990 por financiación ilegal en el conocido caso Naseiro, y que resultó archivado por irregularidades a la instrucción del sumario, también ha estado presente en este juicio en calidad de testigo. El señor Bárcenas me utilizó a mí para decir que compraba cuadros de acuerdo conmigo. Y eso no es verdad. Él no compró nunca cuadros conmigo. Penas a las que se enfrentan los principales imputados que van desde los 125 años de cárcel que se piden para Correa, los más de 80 para Crespo o los 39 para Bárcenas. Prácticamente no han variado las peticiones del Ministerio Público tras las numerosas vistas. Aún queda un largo camino. La audiencia cedió a que la investigación del caso continúe hasta junio de 2018. El proceso cumplirá 10 años, que serán probablemente los que se necesiten para desmontar pieza a pieza el complejo mecanismo que diseñó la GURTE.